Vídeo rápido con dos noticias, empezamos por lo último de Leo Messi con el FC Barcelona. Lionel Messi salió del Barça muy decepcionado de algunos de sus compañeros quienes no dieron ni una muestra de solidaridad para evitar su salida del equipo. Y aunque Joan Laporta sí que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el rosarino se quedara, esto no sucedió y terminó aterrizando en Francia y firmando con el PSG. Una cosa que dejó negativamente sorprendido al argentino fue que Gerard Piquet a la final sí aceptó bajar su sueldo pero después de haberse confirmado la llegada de Leo a Francia. Esto por supuesto aumenta la enemistad entre Messi y Piquet que ahora mismo no se puede ni ver. Así lo afirma el Nacional que además explica que el 3 fue uno de los promotores junto al CEO del equipo, Ferran Reverter, para que el argentino terminara guindando la camiseta del club culé. Ya que económicamente era imposible mantener el sueldo de un jugador como Leo con una ficha tan alta en esos tiempos de crisis. Pero además han salido nuevas revelaciones como las del programa 11 de TV3 donde afirman que Piquet no fue el único que traicionó a Messi por el hecho de que Félix Contiño también hizo lo mismo que Gerard rechazando y dejando muy claro que no aceptaría un recorte en su salario. Aún así meses después se desprendió del Barça para unirse a la Aston Villa que en este último verano pasó a ser de su propiedad por 20 millones de euros. El mismo programa de televisión también reveló que Piquet y Contiño no fueron los únicos ya que Neto Murara y Miralem Janik quienes cabe destacar tampoco forman parte ya del FC Barcelona. También hicieron lo propio para entorpecer los esfuerzos de Laporta en reducir la masa salarial lo que terminó con la despedida del astro argentino del club culé. Por tanto esta es la revelación. Coutiño también falló a Leo Messi e impidió también en parte de que tuviera que salir del FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de un aspecto muy importante en la planificación de Xavi Hernández para parar a una de las estrellas del Real Madrid para este próximo clásico del domingo. En el parón de selecciones que pasó uno de los clubes más afectados fue el FC Barcelona que resultó quedarse sin dos piezas claves de la saga. Ronald Araujo y Jules Koundé volvieron a la ciudad con dar lesionados y evidentemente esto representa grandes dolores de cabeza para Xavi Hernández en este duro mes de octubre. Son varios compromisos importantes que disputarán los culés durante este mes. Entre ellos el clásico que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el domingo 16 de octubre pero antes tendrán que verse la cara con el Inter de Milán. Y el entrenador necesita contar con la mayor cantidad de piezas disponibles faltando tan poco tiempo para estos partidos. Debido a esto Xavi debe tener una estrategia bien definida donde deberá tomar en cuenta el delantero Vinicius Junior que se defiende muy bien por el costado derecho. La alternativa del técnico sería Alejandro Valde para poder frenar al brasileño. El carrilero izquierdo ha demostrado tener buen nivel en esta temporada lo que le ha llevado a disputarse una plaza con jugadores consolidados en una posición como Marcos Alonso y Jordi Alba. No sería su primera vez jugando por el carril derecho pues hizo lo propio ante el Celta de Vigo donde dejó una sensación de tener solidez defensiva. Otro de los jugadores que puede tener en mente Xavi es el último lateral derecho natural que tiene en su plantilla, Sergi Roberto. A la final todo va a depender del once que elija tener el técnico culé para enfrentar al Inter de Milán en el Camp Nou. De rendimiento que muestre, el que sea elegido para esta posición se verá quién será el que puede enfrentarse al Madrid. Por tanto esto es lo que tiene pensado Xavi de cara al clásico del domingo.